Hola amigas y amigos, les platico que he viajado bastante para venir a pasar esta navidad al lado de mi madre. Hoy le estoy haciendo pequeñas, rápidas y muy fáciles manualidades para decorar su casa y por supuesto quiero compartirlas también con ustedes. Como el día de hoy que hicimos este lindo servilletero navideño, realmente bastante fácil de hacer y reciclando. Empezamos. En primer lugar vamos a cortar un rectángulo de cartón grueso, el cual vamos a dividir en tres partes. El ancho o la medida del ancho de este cartón es igual al tamaño de su servilleta más un centímetro más. Por ejemplo, mi servilleta mide 13 centímetros, entonces el ancho del cartón mide 14 centímetros. Vamos a dividir este cartón en tres partes, por ejemplo, de alto mide 12 centímetros. Estoy marcando aquí con una regla los primeros cuatro, luego otros cuatro y cuatro acá abajo. Esto va a ir así, amigas. Vamos a doblar los cuatro centímetros que van en medio, es donde vamos a colocar o acomodar las servilletas. Estos cuatro centímetros de lado van a ser los laterales de nuestro servilletero. Doblamos las partes laterales hacia arriba, formando este tipo de cajita. Luego con un trozo de cinta de papel vamos a sujetarlo. Así quedaría. Vamos a pintar por todos los lados de esta cajita. Yo lo estoy haciendo con pintura vinílica, que es la que utilizamos para pintar paredes, pero bien, puede ser útil también la acrílica o la que tengan. Aparte, vamos a sacar o acortar el tubo o la parte media de dos botellas de plástico desechable. En base a estos moldes de papel vamos a cortar pétalos de plástico. El servilletero lleva de cuatro a cinco pétalos grandes y de cuatro a cinco pétalos medianos. Los pétalos grandes llevan aproximadamente de largo diez centímetros y el mediano de siete centímetros u ocho. Con una vela o con un encendedor vamos a quemar con mucho cuidado las orillas de nuestros pétalos. Esto es para quitarle lo filoso a las orillas y además acentuar todo el contorno. A continuación, vamos a pintar nuestros pétalos. Lo podemos hacer tanto con pintura acrílica como con vinílica. Yo lo estoy haciendo con la vinílica. También vamos a poner, estando aún fresca la pintura, un poco de diamantina en color rojo. Yo voy a combinar esta diamantina o brillantina que es un poco más grande que la normal y otro poco de esta que está casi pulverizada. Empezamos a pegar los pétalos en la cajita. Vamos a hacerlo con silicón. Empezamos por los lados. Y de manera un poco inclinadas hacia afuera. Continuamos. En este caso pegué cinco pétalos grandes. Ahora vamos a pegar los pétalos pequeños en medio de cada pétalo de la vuelta anterior. Vamos a hacer lo mismo en la parte contraria de nuestra cajita. Pegar cinco pétalos grandes y cuatro pequeños. Aparte vamos a cortar una tira de plástico desechable. Este largo debe de ser el mismo que tiene nuestro servilletero. Es una tira un poco ancha, como de algunos cuatro centímetros. En la parte más ancha vamos a doblar. Luego vamos a ir recortando, empezando en casi nada aquí en los extremos. Vamos ampliando o abriendo el corte hasta llegar aquí a la mitad. Y nos queda como este tipo de diadema. Vamos a pintar con pintura acrílica y le ponemos un poco de diamantina o brillantina dorada. Para enderezar la tira de plástico y que podamos pegarla, vamos a hacerle pequeños dobleces. De atrás hacia el frente. Esto es a todo lo largo. De esta manera la emparejamos un poco, lo justo, para poner silicón y pegar aquí encima. Esto vamos a hacer por los dos lados. Para terminar la decoración, vamos a pegar esta cinta siguiendo el contorno de esta última pieza dorada que pegamos. Lo hacemos con silicón. Vamos a cortar este tramo de cinta de papel con el que inicialmente habíamos pegado o juntado el cartón. Amigas, para que nuestro servilletero no esté al ras de la mesa, vamos a pegar con silicón tres tapitas de la misma botella de refresco. Con esto estaríamos terminando nuestro servilletero. Esperando les haya gustado, les invito a que se suscriban a mi canal que es gratis para que estén recibiendo las novedades de mis trabajos. Si puedes, regalame un clic en la manita hacia arriba que está abajo de este video. Muy felices fiestas, amigas y amigos.